¿Cómo venderle a un comprador cada vez más informado y cada vez más empoderado? Para tener ventas exitosas, debes replantear la forma en la que vendes, estar posicionado en buscadores, lograr visibilidad cuando tus clientes busquen soluciones a sus problemas y generar contenido valioso para ellos y para tu marca. Es decir, poner al cliente en el centro de tu estrategia y crear una metodología de ventas inbound sales. ¿Quieres conocer cada etapa del proceso? Descarga nuestro ebook.